Yo si no me puedo olvidar de esta Semana Santa. ¡Fue la mejor Semana Santa que hemos tenido! Estos curas me sacaron ya la rechera. Dicen y hacen cosas raras. ¡Nosotros no somos sacerdotes! Eso es lo que dice mi abuelo. Según él le pusieron la Semana de Diablo a los de San Gil. Fue una historia de los curas que llegaron en tren una mañana. ¡Somos puro corazón para Puente Nacional! Esto de Huacas es algo muy complejo y endemoniado. Y más en Semana Santa. Me imagino que le diría todos los pecados. ¡Le diría que no! ¡Para eso voy a ser su alcalde! Tienen que aceptarse como son y dejar la peleadera. Sí, Padre. Sí, Padrecito. Yo escucho que dice... ¡Juan! ¡Juan! Condeno al pueblo y a su parroquia a permanecer sin sacerdote alguno por tiempo de tres años desde el momento de la promulgación de esta ley. Sobre todo, Padre, soy una mujer muy apasionada. El mayor pecado es albergar en el corazón esa sed de venganza. ¿Cómo voy yo a partir el pan con un pueblo donde hay personas que ni siquiera pueden mirarse a la cara? Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te voy a dar la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tranquilo, Padrecito. Aquí puedes comer lo que quieras. Nadie lo está viendo. Tan solamente mi Diosito. Pues no lo sé, compadre, pero estos curitas me ablandaron. Porque nuestra alma lo único que sabe es estar viva, y sólo está viva, cuando hacemos el oficio de pastores, de conducir nuestro rebaño a la divina presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es que aquí todo está en estado de excepción. Y nosotros también somos una excepción. Y nosotros también somos una excepción. Amén.